Hola mis tesoros, bienvenidos otra vez a Glam Jackie, yo soy Jackie, mucho gusto y muchas gracias por haberle dado click a este video. El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje, bien difuminadito, bien smoky, usando la paleta de Jeffree Star, la Stardust, que es nueva, la compré, es primera vez que uso sombras, mejor dicho cualquier producto de Jeffree Star. Yo espero que disfruten y que aprendan algo del video, del tutorial, no olviden por favor de suscribirse si no lo han hecho, de darle, prender la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cuando yo suba un video nuevo y así no se pierdan ninguno. Y pues obviamente esos deditos arriba me ayudan a mi muchísimo y más si les gustan esos tipos de videos como tutoriales paso a paso, yo enseñándoles absolutamente todo lo que yo hago. Y pues por supuesto las noticas de amor, que son los comentarios, que yo los leo todos. Bueno mis bellezas, con eso las dejo, les mando millón de besos, millón de bendiciones, las quiero mucho y será hasta la próxima, que disfruten del video. Vamos a empezar el día de hoy preparando el rostro, voy a usar todo lo que me vino en la cajita de Paxi Charm este mes. Me encantó muchísimo, no he tratado nada, pero solamente con ver lo que es y leyendo lo que es, porque viene con un folletico explicándote lo que es, me pareció excelente. Este mes no vino producto de maquillaje en sí, vino más que todo producto como para la piel, para cuidar de la piel, sueritos, serums, limpieza, preparación del rostro diría yo, y unas brochitas y hasta un polvito para sellar el maquillaje a base de coco, así que súper, súper, súper. Así que vamos a empezar el día de hoy preparando el rostro con la cajita de Paxi Charm. Voy a empezar con los pañuelitos, con los que vino, que es para limpiar, refrescar el cutis, la piel, y esa base de cannabis, hemp, hemp seed. Hemp seed es como la semilla del cannabis. Ok, y vamos a empezar con esto, las toallitas no tienen un olor así como que particular, más bien es como un olor neutral, fresco, pero neutral, nada, así como perfumado. Vamos a empezar a limpiar el rostro con estas toallitas. Mis amores, la preparación del rostro es sumamente importante. Ustedes ya saben si me han seguido suficiente o hace tiempo, ustedes ya saben que para mí la preparación del rostro lo es todo, el rostro impecable lo es todo. Uy, ¿qué pasó con la luz? Entonces, me disculpo si la luz de este video está como que, no sé, no está pareja. Y entonces todavía estoy en esas de entender cómo funciona esta nueva cámara. Anyway, entonces sí, vamos a limpiar bien el rostro, asegurarnos de que no tengamos nada de maquillaje viejo o grasa así que no queramos. O bueno, en fin, limpiar el rostro bien limpiecito, que es sumamente importante. Uf, ¿pero qué es eso? Terrible, terrible. Mis amores, terrible. Este no me está gustando nada. Anyway, vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Esta cajita cuesta 25 dólares mensuales. Es una cajita como una suscripción mensual. No te llega 150 dólares de producto por 25 dólares mensuales. Cada mes te llega algo nuevo. Casi siempre te llegan productos súper buenos, originales, de lujo, de marca. Entonces, completamente vale la pena invertir en él. Yo tengo un enlace de afiliación en la caja de descripción. Si te interesa, puedes usar ese link, ese enlace, para que te suscribas y verás que no te vas a arrepentir. Bueno, vamos a seguir con estas toallitas. Estas son a toallitas de First Aid Beauty. Esta marca yo la he usado y es... Uf, my God, this is terrible. Oh, my God, la luz de este video está pésima. Me disculpo, mis amores, hasta que me acostumbré a él, hasta que voy a ver cómo es que es esto, pero está del cara. Anyway, entonces esta marca es buenísima, es natural. First Aid Beauty es muy, muy buena. Pero estas toallitas nunca las he usado. Dicen que son alcohol free, no tienen alcohol y son para darle radiancia al rostro. Ups, aquí saqué dos. Para darle radiancia al rostro. Así que para mí están hablando mi lenguaje porque todo lo que sea que tenga que ver con darle radiancia al rostro, hacer lucir un rostro juvenil, iluminado, limpiecito, para mí funciona de maravilla. No tiene olor tampoco, mis bellezas, no tiene perfumes, es libre de alcohol, pero es otro químico que no contiene. Que muchos los productos de belleza contienen, y no es que sea malo, pero pues a mucha gente no les cae bien. Así que ellos tratan de neutralizar los productos para que se pueda usar en cualquier rostro. Bueno, vamos a dejar que esto seque un poco. Mientras tanto vamos viendo el siguiente producto. Y déjenme decirles que esta marca es sumamente cara. El Kate Somerville es una marca bien cara, de lujo, que la venden solamente en Sephora. Antes la vendía solamente en Sephora, ahora la creo. Si no estoy mal, la están vendiendo en Ulta, pero me disculpan si estoy equivocada. Este serum, que es un suero, que es un tratamiento para la piel, cuesta $98 si lo va a comprar en la tienda. Vuelvo y repito, en la cajita de Bugsy Charm, por $25 me llegó a mí. En la caja con los demás productos, que si vale la pena, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, mis bellezas, ya saben, ahí abajito les dejo. Es que es de verdad que es increíble este producto, lo que cuesta, $98. Y uno con el olor, o sea, yo no soy una persona que soy muy particular. Hay gente que no le gusta nada que vaya en el rostro que sea perfumado. Porque pues obviamente si tiene perfume es porque contiene un poco de alcohol. Yo no soy una que está contra eso. Pero sé que si entre menos perfume contenga un producto, mejor. Entonces ya me aseguro de aplicar bien este serum. Vuelvo y repito, serum quiere decir suero. Y siempre recuerden que lo primero que debe tocar tu piel, siempre. Sea para preparación de rostro para el maquillaje. Sea tu cuidado de piel de día. Sea tu cuidado de piel de noche. Siempre recuerden, los sueros es lo primero que debe tocar tu rostro. Porque el suero es el tratamiento para la piel. Se puede usar de día de noche, en la mañana o en la tarde o en la noche. Usar en la piel limpia o sola, debajo del maquillaje. Súper, súper, súper. Y dice que usar antes de tu moisturizer, que es el humectante. ¡Wow! ¡Uy, me encantó! ¡Oh! ¡Miren esto! Bueno, no sé si puedan captar. ¡Súper! ¡Qué cosa más rica! Ustedes no saben cuánto amo yo la preparación del rostro. Bueno, entonces, va, listo. La preparación del rostro ya estuvo. Mientras todo eso penetra, mientras todo eso hace su función, vamos a seguir con los ojos. Lo primero que voy a aplicar hoy es el Clean Slate de Tarte. Y esto lo voy a hacer primero. Esto es simplemente un primer que lo que hace es como que suaviza todo lo que es el párpado. Me gusta usarlo con los dedos porque los dedos ayudan a que el producto esté caliente y ayuda a que se aplique como que más suavemente. Me aseguro de que esto esté bien aplicadito, bien parejito. El día de hoy voy a estar usando la paleta Bloodlust de Jeffree Star. Les tengo una confesión. Es primera vez que compro una paleta de Jeffree Star. Nunca lo he apoyado por la simple razón de que hace años, ya hace varios años, él hizo un comentario muy pesado, en mi opinión, hacia la gente latina, diría yo, o la gente, la minoridad. Y para mí eso cayó a mí, cayó. Yo soy latina y represento la raza latina y con mucho orgullo. Y me molestó demasiado su comentario. Empezando porque yo sé que en California hay mucho latino que compra mucho sus productos. Y yo digo, bueno, si esta persona es capaz de decir eso en público, no sé si fue para crear controversia y llamar la atención. No sé. El punto es que me cayó súper pesado. Y yo dije, que coma caca porque yo no lo voy a apoyar. Pero me he dado cuenta que el hombre ha cambiado bastante. Los comentarios de él son muy humildes. Su canal se trata, pues, de belleza, de maquillaje. Pero muchas veces noto que su personalidad ha cambiado bastante. En fin, el punto es que decidí apoyar esta paleta esta vez porque me encantó mucho. Yo soy muy amante a los morados, a estos tonos. Y pues nada, me llamó la atención. Así que esta va a ser la paleta que vamos a usar hoy. Bueno, voy a seguir con un, esto es un labial mate negro de Kiss. Y lo voy a usar en todo lo que es el interior del párpado. Y esto lo quiero usar porque los colores que voy a usar en esta área quiero que resalten bastante. Como esto es un lipstick mate, se darán cuenta que eso va a ayudar a que pegue muy bien la sombra. Entonces con una brochita así. Esta es de Anastasia, una paleta de Anastasia que es como densa pero sueltica a la misma vez y me gusta mucho. Entonces lo que voy a hacer es que voy a medio difuminar los bordecitos de ese labial. Solamente así. Como para difuminarlo un poco. Y quitarle un poquito el exceso de pigmentación. Bueno, vamos a dejarlo así por el momento. Ok, ahora sí vamos a seguir con la paleta. Bloodlust de Jeffree Star The Artistry Palette. Súper pesada, mis amores. Súper pesada. Miren qué elegancia. Totalmente una elegancia. Luce de esta manera. Vamos a sacarla del empaque. De la cajita. Uy, conchale. Miren qué linda. Está la caja en la que viene. Bloodlust. Bueno. Entonces la paleta luce de esta manera. Jeffree Star Cosmetics. Me gusta mucho que todo es hecho aquí en Estados Unidos o Londres. Así que no sé si son las sombras o el empaque, pero en fin. Entonces luce de esta manera. Es una elegancia. Es como felpa. ¿Qué se dice? Es como felpa. Felpa. Bueno, es ese material así como gamusoto. De gamus así. Súper elegante. La paleta es como una estrella o un diamante. No sé. Aquí se abre de esta manera. Súper fácil. Miren. Se abre así. Así. Esto me hace acordar de cuando hace años, en los tiempos de anterior, las abuelitas tenían siempre la carterita donde llevaban la platica o las monedas y Lucía tenía esto como así. Esto me hace acordar de esto. Ok. Entonces, como pueden ver, tiene un espejo. Tiene un plastiquito encima que lo protege. Súper, súper grande el espejo. Súper pesado. Ok. El plastiquito protector de las sombras. Y estas. Ay, mamá. Estas serían las sombras. Las sombras hermosísimas, divinas. Ay, Dios mío. Yo no sé. Mis amores me disculpan de todo corazón la calidad de la luz de este video. Pero vuelvo y les digo. Es una cámara acostumbrando todavía a ella. Así que el color que voy a usar va a ser Executioner. Que es este negro que tiene brillos moraditos rosados. Ok. Es una belleza de color. Hermosísimo. Vamos a ver. Como les digo, es primera vez que voy a usar esta paleta. Así que deseenme suerte y más con el negro. Bueno, voy a empezar aplicando esa sombra en toda la área del exterior del párpado. Ok. A toquecitos. Ok. Eso está precioso. A toquecitos extendiéndolo como creando una B. Digámoslo así. Creando una B. Ok. Vamos a tomar otro poquito. Guau, que lindo. No sé si captan los brillanticos. Guau, está precioso este color. Yo sabía desde que lo vi en la paleta. Yo dije, guau. La cuestión de estas sombras negras con destellos, con brillanticos, con... Bueno, como ustedes le quieran llamar. Es que la sombra siempre pierde los destellos. O sea, la sombra resulta luciendo más bien negra que así con estellitos. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a empezar a difuminar, asegurándome que la brocha esponjocita esta esté limpia. Asegurarme de que difumine bien los bordecitos, un poquito, antes de difuminarla con las otras sombras. Bueno. La sombra con la que voy a difuminar ese color va a ser esta. Y vuelvo y les digo, este maquillaje yo supe que lo quería hacer de este color, de estos colores, más no sé cómo me va a resultar porque es primera vez que uso la paleta. Voy a usar este color, que es el color Royal Paint. Ok. Y lo voy a usar para difuminar los bordes de ese negro y entrar un poco de ese color hacia la cuenca dentro del ojo. Ok. Vamos a quitarle el exceso y vamos a empezar a difuminar. Ese negrito con Royal Paint. Ok. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, vamos a difuminar bien ese negro, los bordes. Difuminamos hasta que estemos a gusto, más o menos con el difuminado. Ok. Falzón que voy aplicando, voy limpiando la brochita para asegurarme de que ese negro no se me vaya a entrar hacia el interior del párpado o de la cuenca. Ok. Bueno. Vamos a tomar otro poquito de ese rosadito. Y vamos a aplicarlo bien aquí en el interior, marcando bien esta partecita. Vamos a tomar otro poquito de ese negro, esta vez con la brocha esta a este lado. Y vamos a ponerle un poquito acá, así captan. Y vamos a toquecitos a intensificar un poco lo que difuminamos. Hay paletas que tú le pones una sombra, y yo estoy segura que las que se maquillan me van a entender. Hay paletas que tú le pones una sombra encima de otra sombra, y se pone parchosa cuando tratas de difuminar, se pone como parchosa, pierde pigmentación, se ve feísimo. Esta, miren, como pueden ver, pega sumamente bien, sumamente bien pega. Así que, hasta ahorita, me está gustando. Y mis amores, tengan en cuenta que cuando uno se está maquillando, el proceso es medio feo. Esto aquí luce horrible, pero pues, es el proceso. El proceso no es que sea muy guapo, pero el final es divino. Bueno. Vamos a dejar esta partecita por el momento así, porque hasta ahora me siento satisfecha en cómo luce. Bueno, entonces voy a tomar el color Pink Magic, con una brocha que luzca así. Esta brocha se me curtió, no sé por qué, está limpia, pero está curtidita. Vamos a poner Pink Magic. Wow, look at that. Aquí, bien despuesito de ese color que apliqué, negro. OMG. Wow. Esto está de hecho, mis bellezas. Uf, qué espectacular. No, 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 la cámara no le está haciendo justicia a este color. Uf, ma, ma, mía, mamma mía. Wow, 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 wow. This is flipping gorgeous. Oh, my God. Divino, divino, divino. Bueno, entonces luce así. Ahora voy a tomar el color Wet Jewel, que es el que le, es arriba de ese moradito que acabo de aplicar, que está igual de divino. Y yo sé que este color me va a fascinar porque, miren esto. Miren esta belleza, Dios mío. Wow. This is so pretty. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Cuando termine ya el rostro, voy a iluminar el interior de mi lagrimal con este mismo color. Pero pues ahorita no, porque pues todavía no he terminado de aplicar mi corrector, ni mi base, ni nada de eso. Wow, pero está precioso este color, de verdad que sí. Bueno, ahí se me fue un poquito, pero bueno, no importa. ¿Ok? Oh, my gosh. Oh, my gosh. Bueno, entonces voy a limpiar la brocha. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar otro poquito de ese Pink Magic. Wow, this is so gorgeous. Y voy a aplicar de nuevo otro poquito. Porque quiero que se note la diferencia, y no sé si ustedes lo puedan captar. Se nota la diferencia en los colores de acá, acá, acá. Wow, this is very pretty. Honestly, it's gorgeous. Muy lindo, muy, muy lindo. Ahora voy a tomar una brochita. Así. Ok, esta es sintética. Vamos a tomar el color High King, con esta brochita. Esa brochita es sintética, pulidita. Miren, es el color. Entonces lo que voy a hacer es que voy a como que aplicar ese color aquí en esta área, como para intensificar esa cuenca ahí nomás. Ahí nomás. Vamos a limpiar la brocha. Vamos otra vez a Royal Paint. Y vamos a difuminar otro poquito. Aquí está área. Como para que se unan esos colores. Y se vea una transición smooth, impecable, nítida. Miren. Ay, ahí está la luz. Disculpan mis bellezas, me disculpan. Voy a tomar una brocha limpia, plana, sí. Y lo que voy a hacer es que voy a difuminar el borde de todas esas sombras que acabo de aplicar. El borde nomás porque vuelvo y digo, lo que quiero es una transición impecable entre todas las sombras. Ahora vuelvo con la brocha primera que usé. Si la encuentro en este despelote que tengo acá, aquí está. La limpio y me aseguro que no haya nada, 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 nada en la brocha. Exceso de sombras. Y vuelvo y difumino otro poquito esa ariesita solamente, ¿ok? Aquí. ¡Wow! Ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar drama a mi ojo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Les voy a mostrar. Voy a tomar otra brocha plana, así sintética. Voy a tomar el color Wet Jewel, otra vez, que fue el que apliqué aquí en el interior del párpado móvil. Y voy a aplicar esto en todo lo que es el arco de la ceja o el arco o el hueso aquí. Bueno, en fin, como ustedes le quieran decir, arco de la ceja, el hueso de la ceja, no sé. Pero así. Quiero darle este drama a este maquillaje de esta manera. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Voy a seguir con el otro ojo. Lo voy a poner en cámara más rápida para que ustedes vean ya que vieron este ojito, ¿ok? Ya que lo vieron, entonces yo lo pongo en cámara rápida para que ustedes vean lo mismo que hice aquí, aquí, pero ya en cámara más rápida, ¿ok? Y luego entonces cuando termine, regreso para que terminemos el resto del maquillaje. Gracias. 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 Ve nossos bellezas. Así estamos. Hasta Ori Tesla. Como si no hayan dado un puño. Pero. Tranquilas. Tranquilas. Que eso lo vamos a solucionar en un segundito. Vamos a difuminar un poquito más estas esquinitas. Y vamos a seguir con qué vamos a seguir. A limpiar. Un poquito. El desmadre que hicimos acá. No mucho. No mucho porque yo quiero ver el final. yo quiero ver como luce el ojo completamente cuando ya tengas mi base mi concealer y todo eso entonces vamos a limpiar un poco nomás que fue lo que cayó aquí del negro que si cayó un poco el fall out es no mucho vamos a limpiar aquí un poquito más así limpiarlo así a mi usualmente no me gusta ver esto muy así muy tosco la línea no me gusta, siempre me gusta verla como difuminada más bien como smoky pero vamos a dejarla así por el momento a ver que que nos resulta cuando ya hayamos terminado completamente el maquillaje seguimos, paramos seguimos, paramos vamos a seguir entonces ya que limpié aquí ya repreparé el rostro, yo sé que las cejas no me las he hecho tampoco pero las cejas me gusta hacerlas cuando ya haya puesto mi base entonces el día de hoy voy a usar la base de Morphe la fluidity es esta me ha gustado muchísimo bastante me ha gustado es mate y seca pero como ustedes ya saben yo preparo mi rostro de acuerdo a mi rostro de acuerdo a lo que vaya a usar a mi siempre me han gustado las bases de alta cobertura que quiere decir alta cobertura que son secas que quiere decir secas que yo tengo que preparar mi rostro de acuerdo a esta base seca porque si no me voy a ver como un cartón voy a sacar las brochas con las que me de las que me llegaron con las o las que me llegaron en la caja de BoxyCharm están super lujositas están muy lindas miren esta belleza oh my las voy a usar como dicen no no las voy a usar como dicen esta la voy a usar como para la base a ver que tal con esta base como les dije ahora voy a tomar un poco de la base picarla acá 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 parejita así bien parejita yo quiero la frente la voy a dejar así porque mis amores como ustedes se van a dar cuenta yo tengo una línea de expresión aquí que la tengo desde toda mi vida prácticamente desde muy niña y es hereditaria casi toda mi familia tiene esa línea de expresión acá y entonces el maquillaje ahí mucho en exceso hace ver peor esa línea de expresión estoy echando un spray facial en todo mi rostro lo estoy usando en la brocha también y esto lo hago para que la brocha no me absorba tanto producto voy a empezar a aplicar esta base a toques bouncy 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 toque 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 honestamente mis bellezas a mi me encanta usar mucho las esponjas para aplicar mi base por el tipo de piel que yo tengo la piel seca tiende a a verse mejor cuando uno usa una esponja pero no quiere decir que no se puede usar una brocha porque si solamente yo diría más bien preferencia en mi caso yo prefiero usar esponja pero también uso brocha como les digo me ha gustado mucho esta es la tercera vez que la uso las otras dos veces me gustó mucho y me dieron muchos compliments cuando la usé me dijeron que se me dio la piel muy bonita que que base usé que que base tenía puesta y era esta bueno entonces lo que sobra es la brocha con eso lo que sobra es la brocha entonces aplico en la frente ok bueno ya esta parte estuvo oh my gosh casi que me llevo un ojo yo mi piel es super sensitiva ahí donde me limpie mire como me quedo mi piel es sumamente sensitiva o sea tengo piel seca y sensitiva la peor combinación pero bueno what are you gonna do voy a seguir con el corrector el corrector también es de morphe de la línea de morphe este es en el color C135 la base fue F2.40 y este corrector lo voy a usar como ustedes ya saben yo solamente uso corrector para iluminar mi rostro a mi no me gusta usarlo así como todo exageradamente no me gusta porque para que no hay necesidad solamente donde quiero iluminar que es el interior de mi cara prácticamente vamos a iluminar el puente de la nariz la punta un poquito aquí vamos a darle un poquito de iluminación a esta área así como medio medio ok y entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar esta brocha a ver que tal me funciona la voy a mojar un chin y entonces voy este corrector también me ha gustado muchísimo y entonces voy a esparcer ese iluminador o ese corrector no me gusta decir iluminador porque pues no es iluminador y pues más bien yo lo uso como iluminador pero no es iluminador así de esta manera ok hay una razón por la cual se hacen las cosas como se hacen cierto y las brochas pues no es una excepción las brochas lo mismo las brochas ahora hay gente que de pronto usa esta brocha y no le guste para lo que lo está haciendo lo que estoy haciendo yo como puede haber otras que sí pero no definitivamente esta no pero bueno es un ejemplo que les doy bueno entonces ya que haya aplicado eso voy a seguir con la brocha con la que aplicé la base sin aplicarle nada encima y lo que me haya sobrado de la brocha lo aplico así de toquecitos así ok para que no me vayan a quedar este líneas muy sobremarcadas esto vamos a hacerle así ok entonces lo que me resulta ser es que me deja el rostro bien atesadito con estas bases este corrector esta base como quieras llamarle atesadito lo suficientemente humectado pero lo suficientemente seco que quiere decir eso que no lo sello demasiado porque como ya se me hace a mi manera o sea para mi piel suficientemente seco entonces obviamente lógica es que no me toca sellarlo mucho porque entonces me voy a ver acartonada porque pues para que sellarlo que ya está seco para que secarlo que ya está seco el sellar maquillaje es eso prácticamente en fin voy a usar el polvo que me vino en el boxy charm este mes que se llama everyday vacay de Seattle London y es coconut setting powder y es un polvo para sellar el maquillaje a base de coco ok use de esta manera que lindo el empaque yo despecho es blanco completamente mis bellezas es blanco completamente vamos a ver que es lo que hay esto huele a coco el spray que uno usa para la playa cuando va a la playa haz de cuenta eso para tomar esta brocha la anguladita vamos a tomar así un chin un poquito vamos a quitarle todo ese exceso ok vamos a tomar la tapa que le quitamos miren eso todo lo que le quita y miren todo lo que tiene todavía ok y suavemente con esta brochita está perfecta porque está bien esponjosita o sea que no recoge mucho vamos a sellar esto así esto es lo que sobra así de esta tapita miren sello así y sello es a toquecitos ok super ay que rico huele esto me vas a contar de la playa me quiero ir para la playa ya 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 bueno ok esa parte ya estuvió ahora las critican no se dice estuvió se dijo estuvo no se dice así se dice afán thank you for the lessons ladies thank you gracias gracias por enseñarme yo lo acepto yo lo acepto ok ya que esa parte esté vamos a seguir con las cejas voy a usar el más claro para llenar esta parte porque esa parte está calvita entonces hago esto así vamos a tomar otro poquito así vamos a asegurarnos de llenar las partes más calvitas ok y lo que sobre hoy voy a limpiar un poquito la roya porque no quiero que se meje y lo que sobre entonces lo tomo y lo uso de esta manera así de simple hago yo mis cejas oh my god the lighting the lighting is horrible ok entonces ya que haya hecho eso tomo el cepillito el spoolie y peino un poquito asegurándome de que me queden parejitas la aplicación de el producto que apliqué ok miren acá por ejemplo este es el ejemplo que les quiero dar aquí me quedó un calvito entonces yo tomo un poquito más y vamos a llenar ahí un poquitico un chispito 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 voy a seguir con una brocha esponjosa y voy a difuminar esta área que como les digo no me gusta verla así tan recta entonces lo que hago es que difumino sin mover mucho la brocha simplemente como que ahí me quedo y lo que estoy haciendo es difuminando el final de esa sombra para que no se me vea como que sí muy recta voy a seguir con el resto del rostro voy a darle contorno a mi rostro con esta paleta que es el Coco Contour de Too Faced voy a usar estos dos colores ok los más oscuros de la paleta con la misma brocha con la que apliqué los polvos ahorita asegúrense de que la paleta la brocha no tenga exceso de polvo porque entonces no te va a quedar bien y vuelvo y repito aquí lo que estoy haciendo es darle contorno a mi rostro no es bronceador ok mis amores esto no es bronceador así que tengan eso en cuenta esto es dándole definición a mi rostro aunque parezca que estuviera dándole bronceado pero no esto es como más esto es como puliendo más el rostro que haya hecho eso lo que me queda en la brocha me hago esto por acá para emparejar para que todo se vea uniforme y ahora sí voy con el bronceador la misma brocha ya la limpie me aseguré que le haya quitado el exceso estoy usando el Melani Bronzer en Glow que es el número 4 que es un bronceador muy suave y con esto sí bronceo ya el resto del rostro ahora voy a seguir con un rubor que me gusta mucho también es de Ciare que también me vino el Ciare es la misma marca el polvito este de Coco que también me vino en un Boxy Charm que como pueden ver les digo estos Boxy Charms vienen súper oh my god vienen súper equipados mensualmente con sorpresitas entonces voy a tomar este que me encanta porque da un color súper lindo en el rostro muy natural deja el rostro lo suficientemente saludable sin darle ni mucho brillo ni exceso de color como pueden ver miren qué lindo luce vamos a tomar una brocha de polvo ancha y vamos a asegurarnos de que todo esto esté bien difuminadito ahora voy a usar esta misma paleta y me está dando por usar este color como iluminador que es el color que usamos en el interior de del lagrimal vamos a usar una brocha bien pequeña porque este color es muy brillante y pues entonces no quiero ponerle demasiado de brillo ok uy qué lindo obviamente da un tono rosadito entonces por eso hay que tener una mano suave super super pretty seguranos de que esté difuminadito con la nariz va a ser leve este estos todos están como medio dramaticones entonces no queremos darle demasiada a esta la cara porque entonces vamos a ver demasiado cargadas entonces vamos a darle un poquito aquí aseguro de hacer esto en la brocha grande me aseguro de aplicar aplicar no de difuminar bastante así ok y entonces ahora voy a tomar un iluminador ya que lo tenemos a la mano con el dedo aquí un poquito aquí un poquito en la puntica de la nariz y en el tabique vamos a aplicar un poquito acá vamos a seguir con el resto de los ojos vamos a tomar otra vez la paleta vamos a tomar una brocha así bien angulada bien apretadita vamos a tomar el color más oscuro de la paleta que es un morado pero bien deep un uva dungeon se llama este voy a tomar ese color con esta pincel y voy a aplicar eso en el puro borde del párpado móvil entonces voy a crear como un delineado con esta sombra entonces de una vez ya que estoy en estas vamos a tomar ese mismo color con esa misma brocha vamos a estampar estampillar como ustedes le quieran decir el párpado inferior ok estampillarlo así ahora vamos a tomar la brocha con la que usamos la primera brocha que usamos primero asegurándonos de que no tenga nada de sombra ok vamos a tomar vamos a usar esta parte esta partecita la otra el otro lado hacemos lo mismo asegurándonos de que no tenga nada vamos a tomar este color el take the crown que es esto moradito pero bien brillante mirenlo muy lindo vamos a tomar ese color y vamos a difuminar oh wow oopsie daisy I don't think so no sirvió no 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 vamos a tomar este eso no sirvió eso no se va a ver bien vamos a tomar este el betrayal ok limpiemos la brocha yo creo que este sí este sí ok este sí entonces vamos a difuminarlo bastante entonces vamos a tomar este el primero que usamos este take the crown ok y vamos a ponerlo en el interior nomás así vamos a tomar el wet jewel vamos a aplicar eso aquí todo el interior del macrimal así vamos a seguir con pestañas no voy a hacer delineado voy a solamente a poner pestañitas el maquillaje ya es suficientemente dramático así que no voy a a a poner pestañas así como que too much voy a usar estas de allure estas son las cuáles son estas estas son las cuáles son estas las número 126 lucen así listo entonces las pestañas ya vamos a seguir con delineador morado este es de Ulta este es el gel eyeliner ultra violet la línea del agua es que se le dice línea del agua bueno así le digo yo ok así así ahora voy a aplicar pestañina en las pestañas inferiores por último vamos a seguir con los labios voy a darle una como una semi delineada a los labios con el labial de anastasia el vintage entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar como una formita más grisita digámoslo así a mis labios o sea voy a usar esto como delineador literal ok acá así ya que haya delineado los labios con vintage de anastasia voy a usar el virginity de jeffree star que es un color muy bonito es un lilita en toda esta área y lo que voy a hacer es que me la retoco así con los dedos o difumino con el otro color y por último por último mis bellezas voy a poner un brillo este es de MAC este es el sugar rimmed que ya se me está acabando como pueden ver es uno de mis favoritos me fascina obviamente y voy a aplicar un quitico de este en esta área como para darle un poquito de luster a mis labios vamos a aplicar pre facial este es el de Too Faced y mis bellezas colorín colorado este maquillaje se ha completado yo espero que hayan disfrutado del video y que hayan aprendido algo de este video porque de eso se trata no olviden de ser siempre bendecidas de quedarse siempre bendecidas de ser lindas de glamurosas pero lo más importante es ser amable la amabilidad no cuesta nada no tiene precio con eso las dejo mis bellezas las quiero mucho Dios me las bendiga y será hasta la próxima chao